El Tribunal de Honor de la Ciudad del Alto mencionó que Eva Copa está peor que Soledad Chapetón, está dividiendo a la Ciudad del Alto. Eva Copa, al estilo Chapetón, ha creado otra fejube paralela. Esta fejube no existía antes que Eva Copa llegara a la alcaldía. Hoy hay otra fejube y es lamentable como cada autoridad busca de dividir, busca de poner su gente para que al final no lo fiscalicen. Pero hoy, la verdad que el Tribunal de Honor ha dicho claramente que no van a aceptar el mal, la mal accionar de la alcaldesa Eva Copa. Ha dicho, Eva Copa está mintiendo al pueblo y le está pidiendo no actuar como Fernando Camacho porque está actuando igual a estos derechosos. Hoy también está cuestionando a Eva Copa por los errores del pago del bono estudiantil. También ha dicho a Eva Copa que deje de estar amenazando a la población de la Ciudad del Alto. Ha dicho, Eva Copa no quiso realizar auditoría la gestión de Soledad Chapetón. Y muchos de los funcionarios de Soledad Chapetón hoy trabajan con la alcaldesa Eva Copa. Ha dicho claramente, esta gestión está en agonía. Es por ello que ya están planteando el revocatorio para Eva Copa por la incapacidad que ha tenido y por la división que está llevando adelante y haciendo pelear a la población de la Ciudad del Alto. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del representante del Tribunal de Honor de la FEJUVE de la Ciudad del Alto. Yo soy representante de la FEJUVE. Yo he salido de la FEJUVE. Pero acaso al salir de la FEJUVE trucha. El conociendo la situación, desmienta a la población. Es una barbaridad de nuestras autoridades electos, empezando de la señora Eva Copa hasta su último funcionario. Hay plata para financiar en tomas de los previos de los vecinos. Hay plata para festejar al supuesto dirigente que cumple seis meses. Me entiendo que estaría cumpliendo cincuenta y cinco años, pero no hay plata para POA. No hay plata lo que es para pagar el bono del desayuno escolar. ¿En qué gestión estamos? Nosotros criticamos a la Soledad Chapitón por haber dividido esta institución, por haber hecho recortas en las povas. Estamos empezando lo peor. Más campeón que la Soledad Chapitón va a ser la Eva Copa. Discúlpeme, hay mucha molestia. No concuerdo porque ella mencionó la unidad del Ciudad del Alto. Por esa razón apoyó la población alteña para que sea alcaldesa. No para que haga estas barbaridades, por favor, por Dios. Está generando malestar. Está peleando entre alteños. ¿Cuánto tiempo estaría Fernando de Vero como mando de la secuestra fecura? Ustedes no reconocen, no es orgánicamente reconocido y habría nada de apreciar reconocimiento por los cincuenta y cinco años. Por eso indico que están mintiendo a la población alteña. Si él cumple los cincuenta y cinco años bajo documentación que demuestren ellos. Solamente nosotros conocemos que la señora Soledad Chapitón ha creado un FIJUVE paralela. Y para que se cuide sus espaldas. Lo cual han fungido cinco años en tema de pandemia. Ya para un año más sale Soledad Chapitón, desaparece la FIJUVE. No hay. ¿Dónde está Néstor Yujra? Que dice ser FIJUVE contestataria. Termina la gestión de Soledad Chapitón, desaparece la FIJUVE. Inicia nueva gestión la señora alcaldesa Eva Copa. Aparece también un nuevo FIJUVE a la cabeza del señor Fernando Rivero. Ellos dicen ser legítimos. Desconocemos totalmente. Por eso indicamos cuándo se ha fundado ese FIJUVE que demuestra bajo documentación que no cumple los cincuenta y cinco años. Nosotros sí de esta institución. Pero ellos nosotros podemos ver, igual que la alcaldesa, seis meses estarían cumpliendo. Por eso están mintiendo a la población alteña. Hay otros FIJUVEs como el señor ambulante Pablo Daza. Después de ser suspendido se da lujo de ir ahí. El señor Daniel Tenorio Beltrán para poder firmar ese supuesto pacto de unidad y volver a esta institución con un amparo. Tribunal de uno, podemos estar equivocados, pero las acciones que hace arbitrariamente de manera unilateral, si dentro de la institución, ahora que es fuera señor Daniel Tenorio Beltrán, los catorce distritos no lo va a perdonar. Es otro que está intrometiéndose, está haciendo el paralelismo. Entonces, apenas caiga una nueva representación. Especialmente aquí en un artículo estamos indicando, quizá estoy volviendo, lo que es el tema de la institución. Vamos a notificar como tribunal de honor que desaparezca esta situación. Que haya una sola representación. ¿Cómo va la violencia contra Fernando Herberto? Aparentemente estaría observando la instancia de juntas vecinales. Bueno, no tengo por el momento el conocimiento, pero sé, ayer los vecinos muy preocupados, ahí se han apersonado, indicaron que quizás tuvimos los abogados, lo que es asesor legal, pero lamentablemente podemos vernos aquí, estamos con el proceso de solicitar ese tema. Ellos indicaron, van a ir al proceso, porque no van a permitir. Lo que han hecho es atropello a los vecinos, especialmente, teniendo varios precios la señora alcaldesa. En la instancia orgánica, ¿cuál es la actitud que van a tomar? Como tribunal de honor, ya que se está viendo también, por el proceso legal contra el amparo constitucional, también que ha tomado el caso de la FUBE, que aparentemente quiso instalarse también acá, ¿cuál es la postura que toman ustedes como tribunales? Bueno, nosotros lo que en primera instancia vamos a pedir a los tres de la cabeza en este momento, interinamente, están sosteniendo esta institución, que se cumple lo que se ha creado, también por otra parte, el señor ambulante que camina, Pablo II. La magna ampliado determinará, lo cual, como tribunal de honor, nosotros, bajo esa resolución, pasaremos el informe al CUNALJUVE, desde el CUNALJUVE, y a los casos que amerita que se corresponda, para dar baja. ¿Qué les debería tomar para los judíos ayer, desde el previo de Centro FUBE? Bueno, directamente deberían, yo creo que están en eso los vecinos, va a haber procesos, entiendo, porque no corresponde. Otros vecinos que nada tenía que ver, como ejemplo, de Frentas, distrito, cuáles estarían a base de sus previos de esa urbanización. Lo cual, nosotros aconsejamos, lo que acaso es que amerita que haya intervención debidamente de los procesos, y como ente y matriz, nosotros estamos plenamente para respaldar a los dirigentes que van a tomar la acción legal. Quizás en estos días, nosotros también vamos a presentar como tribunal de honor un asesor legal, para que todo el proceso del amparo que continúe, y también lo que hace, para poder ayudar a los vecinos de esta urbanización, que es la zona de Villa Bolivar. Desde estos premios, ¿habrían lanzado dinamitas al sector donde hubo enfrentamiento? Oh, como Arturo Murillo, los vándalos, los narcotraficantes, los terroristas, ahí parece que el señor Acopa aprendió bien a mentir y amenazar, es lo que hemos podido ver ayer, pero no vamos a permitir que esté manchando más el nombre de esta institución. Fue suficiente. Primera instancia financió, supuesto cabildo, no ha sido concretizado. Ayer intentó, no esta institución, sino lo que es al lado. Pero que no se… Señora Eva Copa, por favor, que no mienta más, especialmente el señor, lo que es el Rudy Valladares, que no mienta a la población. Ningún momento nosotros podemos lanzar desde aquí lo que son los dinamitas. Entonces, no somos de su altura nosotros, no actuamos maliciosamente nosotros. Primero nosotros venimos lo que es del Congreso y de ahí lo que es el defensor de los derechos humanos. Así que, por favor, que no actúen, igual que el señor Camacho, lo que es el señor Pumari, por favor. A esa altura no puede estar comportándose como autoridad heril, más a lo contrario, que reflexione y que no estén acusándonos con falsas acusaciones a esta institución. Nosotros sí, podemos ver, como provocación, están caminando ellos. Muy bien, presidente, también con el tema acerca de la repercusión también que se ha dado desde esta semana del desayuno o del bono estudiantil, de las fallas que se han registrado. Como FEJUVE y como padre de familia, ¿cómo han visto esta descoordinación que en su momento la han llamado los padres de familia? Decimos algo, ya nos están tildando de que somos un medio que estaría a favor de un lado y bueno. A respecto de ello, ya está en la información pública las cuales se han repercutido desde el día lunes, desde el 6, que se tenía que haber pagado el bono estudiantil. ¿Cómo se ve? Bueno, somos dirigentes, también somos padres de familia. Yo también tengo hijos, tengo cuatro hijos que están estudiando. Hay otro incumplimiento de la señora alcaldesa Eva Copa, alegremente al salir medios de la prensa indicando lo que es el tema de desayuno escolar, se va a darse en efectivo en 300 bolivianos. Bueno, incumple. Hay fallas, hay errores. No sabemos de dónde viene el error de la profundidad. Han acusado a los tres concejales del MAS. Ahora quizás a mí me empezarán a amenazar o a acusarme. Bueno, conocemos esa situación nosotros. Como dirigentes, cualquier acusación de parte del neoliberal de la derecha, de los pititas, se nos resbala porque nosotros, en función a la verdad, nos pronunciamos como dirigentes. Hoy me puedo pronunciar como padre de familia y pedir a la señora Eva Copa. No lo amenace más a la población alteña. No quite el desayuno escolar a los niños. Más bien cumpla con su palabra. Que haga gestión. Informe bien a la población. Así la población alteña va a reconocer y le va a aplaudir. Si no hay plata, no hay. Por eso nosotros mencionamos que inicie la auditoría de la gestión pasada. No lo ha hecho. Pero él compromete que compromete y incumple. Nosotros podemos ver como dirigentes, quizás, esas fallas. ¿De dónde está viniendo? Por su altivez. La incapacidad de los actores que le enrodee. De la señora alcaldesa. No está trabajando con la nueva, con la nueva gente. Todos los funcionarios que eran de la soledad chapetón son los mismos que han cambiado el color del chaleco, del amarillo, ahora del rojo. Especialmente en los subalcaldes. Por eso hay ese falencia, por eso hay ese error. Si eso no cambiara la señora alcaldesa, no va a poder concluir su gestión. Acuérdese, de aquí en unos días no van a pedir ninguna marcha, nada. Más al contrario van a pedir revocatoria de una vez. Porque no está iniciando bien. La población alteña es sabia. han desconfiado los seis años, lo que es la gestión de soledad chapetón. Había una confianza a la nueva autoridad que es la EVACOP. Pero con estas fallas, si está trabajando, sigue con la misma gente corrupta de soledad chapetón, lamentablemente la gestión de la EVACOP estaría en agonía. No va a prosperar. Es un motivo, hay pronunciamiento del Consejo Municipal, concejales que se pronuncian al respecto de que se había paralizado 248 proyectos en la ciudad de Tielalco, que equivalía a alrededor de 23 millones de bolivianos. ¿Cómo se ve desde este sector en la presentativa de los 14 distritos de la ciudad? Hay un, lo que no se puede comprender. Ellos informan sin ningún fundamento, pero nosotros podemos ver, evidenciar que no hay avance en diferentes distritos, en diferentes zonales. Pero veíamos en la campaña que hizo la señora alcaldesa por el momento, la unidad, luego la reactivación, la conclusión de los proyectos y la reposición de las povas. En cuanto a lo que quiero recordar en su campaña, en la última que indicó, es la condonación por tema de pandemia, lo que son los impuestos, los patentes que se realizan, con eso más gente acogida en la última instancia. Pero ahí empecé con otra cosa, con la rebajita tributaria. Con la rebajita tributaria, igual asaltó a la población alteña. Entonces, aquí no tiene que haber excusa de paralización, no hay una continuidad de gestión. si está con ese tema de paralización, no hay sostenibilidad, no va a haber gobernabilidad. Por eso nosotros exigimos, aunque nos tilde, aunque nos amenacen, hasta el último día, si vamos a mencionar, por derecho nos corresponde lo que son las povas. No estamos pidiendo un favor a la señora alcaldesa. Nosotros tributamos, pagamos nuestros impuestos. Eso es lo que vuelve en obras. Por lo cual, no podemos ver esta última gestión de la señora Soledad Chapetón. Ahora, peor con la nueva alcaldesa, la Eva Copa, estamos mal en peor. Pero estamos en análisis, va a haber en reuniones distritales, ampliados distritales, especialmente sistemas, están en análisis, hermano periodista. ¿Puede ser que para la población alteña, en los 55 años, está cumpliendo 70 años? Bueno, la Federación de Juntas Vecinales de Ciudad del Alto, valeroso, único y legítimo en esta institución, que cumplimos 55 años, está a favor de su pueblo alteño. ¿Cómo? Definiendo la democracia, haciendo gestión en los servicios básicos, especialmente buscando algunos proyectos, lo que es el gobierno central. Ojalá que haya, año que viene, nuevos avances, estamos en eso. Estaremos trabajando, apoyando, aunque moral, socialmente, lo que es a la población alteña. Por último, también, se presiona que se estaría instalando en los precios del Centro Cultural y la FIJUVE de Juntas Vecinales. ¿Cómo van a tomar esa actitud, si es que en ese caso? Su intención de la señora Eva Copa vino desde más antes. La señora Soledad Chapetón, lo propio, quería utilizar los precios de la zona Villa Bolivarán para instalarse con el señor Néstor Yuca. Funcionar a nuestro lado la figura paralela. Hay, mediante eso, a los dirigentes han empezado a procesar todo. Hoy, la misma libreto alza la señora Eva Copa. Se da al lujo de ayer a avasallar los previos de los vecinos, que es de la Villa Bolivar A. Hoy nos entramos con la noticia de que van a instalarse como FIJUVE. La población alteña es sabia. No creo que lo permita. Aunque permita, o aunque ellos concretizara instalarse en esta situación, orgánicamente, cívicamente, han muerto ellos, como dirigentes, porque no representan. Ayer la población alteña es testigo. No ha pasado más de 20 estandartes. Eso no es la representación alteña. Uno lo que la vecindad ve, que hable en favor de la población alteña. Nosotros, si defendemos a la población alteña, en todos los ámbitos, si hay educación, salud, en todos, nos pronunciamos. Por eso también nos hacemos tildar, por eso también nos hacemos amenazar. Pero el señor Fernando Rivero, si se instala en este lado, ¿qué gestión va a realizar? De estas oficinas del lado, ¿va a poder hacer lo que es el control social a la gestión del señor Eva Coppa? ¿O va a cumplir el rol de tapar toda la corrupción que existe? ¿O todos los males de la gestión que están viéndose? ¿O va a permitir, o va a ser el primer instancia, el señor Fernando Rivero, para el tema del recorte de las povas? Nosotros vemos algo insólito esa situación. Sí conocemos, como dirigentes ellos están manejando el tema de la gestión, solamente para tapar las espaldas de la señora alcaldesa. No hay otra cosa. ¿Cuáles son las medidas que van a tomar los presidenciales? Bueno, nosotros en el ampliado de presidentes vamos a reconocer el caso. Estamos pidiendo un asesor legal, especialmente el cumplimiento. Como institución estamos bajo la resolución suprema. Entonces, en ese entendido, bueno, vamos a poder intervenir en las medidas que el caso que amerita y el ampliado también determinará cuál es el proceso que vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias, presidente del Tribunal de Honor. Por este lado tenemos al vocero también del Tribunal de Honor. En breve, por favor, nos vamos a despedir en este día de todo lo que ha repercutido también del pronunciamiento que se da desde la presidencia. Bueno, buenos días, hermano. Muchas, muchas gracias por entrevistarnos. Lo lamentamos que ha pasado ayer, ¿no? Y yo creo que nosotros, como fejube de la ciudad del alto, digamos, todo lo que está pasando ayer, nosotros vamos a defender siempre a nuestra institución, también vamos a defender esta sede que es, que pertenece al Bolívar A, donde no vamos a permitir que funcione una fejube chuta acá. Nosotros vamos a estar constantemente breves a liquidar a esta fejube chuta. Nosotros realmente somos los únicos fejube de aquí del alto, desde la 6 de marzo, donde nos vamos a hacer respetar con estos señores chuta. Este Fernando Rivero, ¿de dónde ha venido? No lo conocemos. Yo creo que este Fernando Rivero lo ha contratado Eva Copa. Entonces, la señora Eva Copa está actuando, como se ha dado la mano con las croatas, una alcaldesa más que tenemos en la ciudad de alto, de la derecha. Entonces, ¿qué vamos a confiar ya con esta señora alcaldesa? ¿Quieren tomar previos ya a dinamitazos, a patadas? Estos son vandálicos ya. Nosotros lo que queremos decirle a la señora Eva Copa que haga gestiones, que haga trabajo, que haga poas, que haga, que haga la distribución legal a los hermanos o niños de la ciudad del alto, su desayuno escolar, que son 300 bolivianos. La señora Copa ahí también se ha inventado. Vaya al banco de alumnos, le van a dar un descibo. Le dan un descibo, le dicen, usted no tiene apelido. ¿Cómo no van a tener apelido si ya les han dado en la gestión de la señora Chapetón? ¿De dónde sacan, de dónde se inventa la señora Eva Copa? ¿Dónde no quieren cancelar a los pobres niños? ¿Ya? Ahí es donde ya vemos la corrupción de la señora Copa. Bueno, lo que queremos decir también, aquí hay una otra falencia, donde aquí el hermano, hemos escuchado del señor Riveros, que la única fejube de aquí, de la ciudad del alto, esa es mentira. Estos tres fejubes que se han juntado con Pablo, Pablo Daza, Fernando Rivero, ahí estaban en una fiesta de acá, cerquita, el día miércoles, donde yo les he visto entrando a Jimmy Mamani, Pablo Daza, Fernando Rivero, o Ramiro Maita, todos esos son suspendidos de aquí, de la ciudad del alto. Ellos son por corrupción, les han sacado de acá. Y es por eso que la señora Eva Copa está teniéndolo a todos esos corruptos en su gestión también. Entonces, lo que nosotros queremos decir, que haga una gestión buena a la señora Copa, donde tiene que liquidar a todos esos corruptos de ahí. Si no, como dice el hermano, vamos a pedir una revocatoria, donde vamos a pedir a todos los hermanos salteños que salgan a las calles de revocatorio. Así vamos a pedir. Entonces, hermano, yo creo que esto se va a dar. Mi nombre es Samuel Ureño Ugalde, Tribunal de Honor, segundo vocal. Muy bien, ahí está, segundo vocal. De esta manera, las informaciones son pertinentes desde la ciudad de El Alto. Retornamos con esto a estudios centrales para los... Gracias.